Tiburón, 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 tiburón a la vista, ballista Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar Vente a la playa mujer, vente a la arena a jugar Que un tiburón le puede alcanzar Ay, 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 que te alcance el tiburón, mamá Ay, 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 que te come el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, ballista Ay, 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 ay